¿Qué tal amigos de Vox de Nocao de Informe? Estamos aquí con el licenciado Carlos Tena, presidente municipal de Ciudad Pautemoc, Chihuahua. Bueno, pues un gusto tenerlo aquí en nuestras cámaras. El día de hoy en martes de café presentando la pelea de campeonato mundial entre Yamilet, Jamie Mercado y Fatuma Sarica. Es una pelea de revancha. ¿Qué nos puede decir de esta contienda? Bueno, va a ser una gran pelea ya que Yamilet se está preparando muy duro y eso obviamente va a traer resultados positivos para ella. Sobre todo a mí me da mucho gusto porque tenemos la posibilidad de tener dos campeones, un segundo campeón. En este caso sería una mujer como Yamilet. Para mí es un orgullo que ella pusiera o ponga ya al municipio de Cuauhtémoc a un nivel nacional y ya con la pelea a nivel internacional. Mi municipio o el municipio que yo administro ya debe de brincar a otro nivel y eso a mí me da mucho gusto. Yo siempre estaré dispuesto a apoyar a este tipo de eventos. Perfecto. Yamilet ya es una embajadora del deporte en Ciudad Cuauhtémoc y bueno pues va creciendo en el pugilismo. Una pelea de revancha que le llega un año y un mes después de aquella pelea que tuvo en el continente africano. Africano, sí. Que ella la ha estado buscando. Yo desde que conocí a la jovencita me impresionó mucho su entusiasmo y sobre todo me impresionó con qué fortaleza estaba buscando este momento, esta pelea. Y qué nos queda a nosotros como servidores públicos, pues apoyarlos. Nosotros no podemos dejar tirado a un joven que tenga esas ganas como las tiene Yamilet, no lo podemos dejar tirado. Entonces, y es la gran oportunidad que de 2.600 municipios que hay en el país, Cuauhtémoc tenga esa oportunidad. Pues es un privilegio, es uno entre un millón. Entonces, claro que lo vamos a apoyar. Esta alianza que se da con el Consejo Mundial, pues se da en automático, se da normalita. Y nosotros, la responsabilidad de nosotros es apoyar. Porque de ahí deriva que más jóvenes tengan ganas de entrarle al deporte en vez de entrarle a otras situaciones. El único campeón mundial del boxeo de Chihuahua es Daniel Ponce de León, nacido en Ciudad Cuauhtémoc. Así es. Posiblemente la primera boxeadora campeona mundial de Chihuahua sea Yamilet Marcado, también de Ciudad Cuauhtémoc. Algo muy importante para ustedes allá. Para mí, como administrador del municipio en este momento, es una de las cosas, yo creo sería uno de los logros más fuertes que tuviera mi administración en el tema del deporte. Entonces, ya teniendo un campeón como es Ponce de León, que es de descendencia Rarámuri, y eso le da un extra porque a veces, yo recuerdo cuando él andaba pidiendo apoyo, desde mi empresa lo apoyamos. Yo tengo 30 años como empresario y a veces, pues sí da pena que tengan que andar batallando de ese tamaño para ir a un campeonato y traerle a su municipio, a su país, una medalla o un buen lugar. Entonces, sería excelente tener dos campeones, un hombre y una mujer. Licenciado Tena, ¿cuándo sería la función? Para que nos pueda ir adelantando, por favor. El día 8 de septiembre sería y sería el único adelanto que tengo porque todavía no sabemos del tema de precios de entrada, etcétera, etcétera. Pero sería el 8 de septiembre. Haciendo sinergias de trabajo con el Consejo Mundial de Boxeo, con la promotora Sanfer Promotions de Fernando Beltrán, la clave del éxito para llevar al deporte a otro nivel también en Ciudad Cuauhtémoc. Así es. Es la clave del éxito, las alianzas con quienes están al frente de estas organizaciones y que no hayas razón por parte de las autoridades para apoyar el deporte. Licenciado Tena, la gente y la sociedad de Ciudad Cuauhtémoc, ¿cómo está tomando esta pelea? ¿Qué respuestas habrá? Hace unos meses peleó Yamilet a un buen nivel ahí y nos pidieron seguir trayendo estos eventos a Cuauhtémoc. La gente le gusta mucho el deporte, pero le puedo decir que en esta ciudad de 140 mil habitantes no tenemos muchas alternativas de diversión. Entonces, la gente está muy animada, la va a esperar con muchas ganas esta pelea y obviamente vamos a poder invitar a gente de muy bajos recursos, ya que todo parece indicar que en la negociación el municipio se va a encargar del boletaje. Entonces, eso me da a mí la oportunidad de que gente que no va a tener la oportunidad de ver una pelea jamás, ahora sí vayan a ver una pelea de este. El boxeo, una alternativa que está ofreciendo su presencia municipal a los jóvenes, a los niños, a la sociedad de Ciudad Cuauhtémoc. Sí, es una alternativa porque hay mucho talento en Cuauhtémoc. Cristian Rejarano les podrá decir que tenemos mucho talento en este deporte en Cuauhtémoc y obviamente es una alternativa y eso los va a animar a seguir adelante. Pues licenciado Tena, solamente me queda agradecerle sus palabras para Boxeo Nocao de Informa y estaremos ahí presentes para finalizar esta cobertura que estamos haciendo con ustedes. Ahí los esperamos con mucho gusto para que prueben las manzanas, la mejor manzana de México, prueben las manzanas que produce Ciudad Cuauhtémoc. Pues ahí está amigos, ya escuchamos aquí al licenciado Tena, gracias por sus palabras para Boxeo Nocao de Informa. Gracias, al contrario.